En este nuevo despertar quiero enviarte un saludo de buenos días con mi mejor energía para que todo lo bueno llegue a tu vida. Que hoy sea una nueva oportunidad para tener nuevos pensamientos, nuevas metas y nuevos sueños, para llenar tu vida de alegría y bendiciones. Que hoy sea un día de abundancia para ti y que pases un día muy especial junto a las personas que te hacen feliz y llenan de luz tu vida. Aprovecha este nuevo día y el regalo maravilloso de la vida para hacer que valga la pena ser vivido. Que tengas un bonito día. ¡Gracias!